señores, el chico reality señores, así es porque el niño, ay súbale, súbale, se fue a Brasil, ay Roger, ya te veo bailando en Brasil, con las garotas, así es señores, Roger Guillén se fue para el Brasil, no Brasil ni la que cruza, sino Brasil, Río de Janeiro, donde están las mujeres hermosas, divinas, y claro pues, súper sexy, mujerones, y ahí fue señores, pónganme las fotografías de Roger Guillén, porque se dio la vuelta y estuvo turisteando, así es, se estuvo turisteando señores, porque Roger se fue para el Brasil, no, y por Tete no, solo Brasil, ay, sí señores, y bueno, volvamos a estudio, porque realmente estuve viendo algunas declaraciones de Roger Guillén, diciendo y aclarando, que es él el que ha ahorrado el billetico, y que a él no le han pagado nada, no entiendo por qué tienes que hacer esas aclaraciones, mi Roger, será que hay ronrú, de ti, o de otros chicos reality, que les encanta andar con Mami Sugar, y ahí, pues que te salga el viaje gratis, ¿verdad? Bueno, el aclarado de que no es él, pero podría serlo Roger, y además de eso, dijo que habían otros compañeros de él, y otros chicos reality, que sí lo hacen, es decir, que dijo Roger de su propia boca, que hay chicos reality, que viven de viejas. ¿Qué te parece esa noticia? Terrible, ¿verdad? Nosotros, el pueblo, claro que lo sabemos, y ha habido ese ronrún desde hace mucho tiempo, o de dónde sacan para darse la vuelta al mundo en tanto viaje, cuando apenas ganan 400 o 500 dolaritos mensuales. Pero les da para viajar a las Europas, a los estates quietos, y también de Latinoamérica para acá. Pero bueno, está bien, no es el caso de Roger, por el que él aclaró que había reunido de centavo en centavo para poderse ir. Veamos qué es lo que dice Roger Guillén acerca de este viaje, que le ha traído sorpresas. ¿Y de qué sorpresas que estamos hablando? Mírenlo y chequélo conmigo. Es verdad, es verdad, es decir, me confundí porque me invitó a salir y era como que un carnaval dentro de la discoteca, y es como que todo el mundo comenzó a bailar y me cogió, me agarró, y obviamente pues yo estaba ahí, no voy a hacer el fuchi. Aparte que era guapa. Sí, no, no, era una mujer, era una mujer, era una mujer completa, entonces me saca a bailar y yo acá moviéndome ahí, y lo que no me sé mover, me movía cuando de pronto ya la vi bien cerquita, pues ya le vi las facciones, ya me di cuenta que era hombre. Y la manzana de Adán también. La manzanita tiene más que ni yo. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Ahí estaba Roger Guillén dando sus explicaciones. Claro, ¿qué fue lo que le pasó? Se encontró con uno de los famosos travestis de Brasil. Roger, pero bueno, lo que cuenta él es que se asustó, que lo estuvo reconociendo, y a mí me imagino que ha de haber estado hecho el galán. Ay, que le ha de haber hasta cogido la mano. Y quién sabe qué otra cosa también, porque hasta le pudiste haber cogido el cabello, el dedito gordo del pie, y ahí fue cuando se dio cuenta que era un travesti. Bueno, él lo que él dice es que después de que se dio cuenta, se dio la chapeta y se fue. Bueno, nosotros no lo hemos visto, así que ¿por qué creerte, Roger? Bueno, ahí te toca, te toca. Porque recordemos también que cuando uno va de viaje, ¿qué es lo que hace? Uno lo que quiere es vivir experiencias que nunca antes ha vivido. Y entonces nos deja la duda, el sin sabor. Como un amarguito en la boca, diría yo, mi Roger. Así que ahí te la dejo, tendrías que comprobar de que ahí no pasó nada. Si no, pues como puerco mismo quedas. ¡Ja, ja! Y se llore. Y bueno...